Dos mentalidades y dos amigos para quien yo quiero pedir un fuerte aplauso son Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Y bueno, hay una persona muy especial porque además nos hermana la arquitectura, el amor y el interés por la arquitectura, Francisco Muñoz Espejo. Cuando me ubico a esos personajes y luego por casualidad veo a la placa que está afuera del paro de Santiago que habla sobre los exorgences, lo acusamos. Y bueno, ¿quiénes fueron esos personajes? Entonces me puse a indagar, encontramos algunos documentos, me fui al fondo del archivo de biblioteca histórica y logramos encontrar documentos que son muy importantes, como los nombres y no eran los nombres, las nacionalidades de cada uno de los personajes, porque no todos quedaban en Veracruz. Entonces nos vamos dando cuenta que hay grandes historias que dicen en Veracruz no pasó nada. Y aquí no me dejaron mentir Ricardo Cañas, que a veces nos topamos con esa pared. Veracruz en la independencia no pasó nada. Todo fue Juan Juan, Toro, Bajiro, por allá se llevaron a cabo las acciones. No, o sea, esta ciudad sufrió el embate de las fuerzas insurgentes, y digo algo así insurgentes, porque como a continuación vamos a poder enterarlos, pues era un grupo guerrillero que sitia a una ciudad anualada, y los que conozcan acerca de lo que es la estrategia, pues sabrán que no hay algo por donde salir. Hola amigos, soy Miguel Salvador Rodríguez Azueta, estamos en Casa Principal, y acabamos de escuchar la conferencia sobre los insurgentes veracruzanos. La misma trató sobre las personas que fueron sacrificadas el 29 de julio de 1812, aquí en la ciudad de Veracruz, en las afueras del Baluarte Santiago. Es importante que conozcamos más de la historia de nuestra ciudad, para poder amarla con fuerza y con intensidad. La conferencia fue impartida por un servidor, por el arquitecto Francisco Muñoz Espejo, y por Ivonne Morena Uzcanga. Los esperamos nuevamente en otra edición del Dictamen Online. Muchísimas gracias. Chau. 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 Chau.